Sin contratiempo se desarrolla a esta hora la misión humanitaria encabezada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que traerá de nuevo a la libertad al periodista francés Romeo Langlois. Desde las 5 de la mañana la comisión partió en tres vehículos tripulados hasta algún punto en zona rural de Caquetá. Se espera que pasado el mediodía Langlois recupere su libertad. Espere la ampliación de esta y otras noticias en nuestra emisión de las 6 y 30 de la tarde.